Bueno, cuánto tiempo hacía de que no teníamos promocodes en este canal, de que no teníamos filtraciones de promocode, creo que el último promocode que dimos, lo dimos hace como 4 meses atrás o una cosa así, Roblox se ha relajado mucho con los promocodes, pero esto ha sido hasta ahora amigos, porque atención, porque se ha filtrado un nuevo promocode, que lo más seguro que no os lo den durante el evento de Legham 2021, que por lo tanto será el evento Metaverse Challenge. Amigos, queda muy poquito para el evento de Metaverse Challenge y este promocode lo van a entregar seguramente un poquito antes del evento o durante el evento, así que permitirme enseñaros el promocode, el objeto mejor dicho, y también permitirme enseñaros ropa gratis posible que vamos a tener también durante el evento de Metaverse Challenge. Yo no sé si es Metaverse Challenge, Metaverse Championship, yo qué sé, el evento que va a venir dentro de poco, con muchísimos premios, que ya os dije de qué equipo erais, y bueno, vamos a ir a por el vídeo, que tengo ganas de enseñaroslo. Chau, 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 chau. Pues hola, qué tal, raco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas, estamos de nuevo en un nuevo vídeo, gracias por venirme a ver y vamos a enseñar el posible promocode, bueno, posible no, seguro que lo pone, seguro el promocode y además ropa gratis en Roblox, que nos va a venir ahora próximamente. Próximamente quiero enseñarosla, antes del promocode, aquí está la ropa que se ha filtrado, que es del evento de Metaverse Challenge, no os puedo enseñar las imágenes de los decals, porque a lo mejor alguien la puede pillar y puede falsificar, hacer mil cosas que no quiero que hagáis, así que os lo enseño de esta manera. Esta ropa se ha filtrado desde Roblox y hay tanto uno de color rosa como esto de colorines, va a haber dos prendas que lo más probable es que sean gratuitas y te voy a avisar cómo conseguirlas y cuándo van a salir. Bien amigos, dicho esto, atención que ha llegado el momento de enseñaros el promocode, aunque no sé si lo he puesto en la miniatura, el promocode es este de aquí, vais a ver por qué seguro el promocode. Atención el promocode nuevo que se llama Steel Rabbit Ears, un nuevo promocode que como veis tiene algo de pascua, tiene todavía orejas de conejo metálicas. Y atención con la descripción, porque poner este objeto solamente se va a poder obtener entregando, bueno, metiendo un código promocional en roblox.com barra promocodes. Así que chicos, promocode confirmado oficial de Roblox que va a salir en breve, estoy muy contento y tengo muchas ganas de irme a esta página y daros el promocode para que todos lo tengáis gratuito. Los promocodes de Roblox que van a salir durante el evento de Metaverse Challenge o Metaverse Championship, pero acuérdate de suscribirte porque si no te suscribes, si no estás suscrito, yo no te voy a poder avisar. Y no te vas a enterar de cuando salen cosas gratis, de cuando empieza el evento, de las mejores noticias de Roblox. Así que suscríbete que te daré el promocode, te avisaré de la ropa gratis también que te he enseñado. Y iremos a conseguir todos esos premios del evento de Metaverse Challenge, Metaverse Championship, lo que ya he puesto en otros vídeos. Gracias amigos, vídeo rápido para que estéis contentos y atentos, porque el promocode puede salir de un momento a otro. Puede salir hoy, mañana, ahora, en unos días, así que atentos al canal, que pronto tenemos un nuevo ítem gratis y ropa gratis. Gracias por verme amigos y sobre todo también, gracias también a ERRN Noticias también por facilitarme la información. Pero es que tú mira, tú mira qué cosa más bonita, qué cosa más chula tío. Y es que encima las orejas, las orejas son metálicas, son metálicas, no son de plástico ni nada. Son muy chulas, son muy grandes, son gratis y ya mismo están aquí. Venga, hasta ahora amigos, ahora sí, me despido, gracias por verme y hasta luego. ¡Suscríbete!